La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que la fotografía en la que se observa un hombre que viste una camisa negra con la marca Nike y un casco en la mano corresponde al homicida de Natalia Andrea Galeano García, la mujer que fue asesinada cuando se movilizaba en un bus urbano por el centro de la ciudad. Corresponde al autor material por quien ofrecemos hasta 5 millones de recompensas para llegar a la individualización y captura de este homicida. El comandante de la Policía recordó que sigue vigente la recompensa a quien suministra información que permita la captura del autor del crimen. Es uno de ellos y el que hemos entregado directamente a ustedes y pedimos de que se difunda para que nos llegue información suficiente orientada a la individualización y captura de este delincuente homicida. La mujer, quien llevaba a su hijo de 7 meses de nacido en sus brazos cuando fue atacada con arma de fuego, murió en el Hospital Universitario de Santander cuando recibía atención médica.